Un invitado, un invitado súper interesante, un joven dominicano, un artista, no solamente un cantante, sino un artista, porque es un hombre que se ha, digamos, diversificado en diferentes aspectos del arte, y esta noche tenemos a Nómico como invitado, así que vamos a darle la bienvenida a él. Hola, hola. Un segundo. Yo no puedo entrarlo. A nuestro máster. Como decía ese gran poeta dominicano, ¿se oye o no se oye? Se oye. ¿Cómo que estamos, señores? Buena y feliz noche, ¿qué es lo que es? Lo que, yo no te puedo ver, yo no sé si... Bueno, aquí... Claro que yo lo veo, tranquila, Mili, yo lo veo, sí, está, exacto, está en el aire. Lo que pasa es que tenemos un pequeño delay, parece, ¿no? Pero bueno, como le estaba comentando a ustedes, esta noche tenemos un invitado a un joven dominicano, un artista, no lo quiero encasillar, digamos que en la faceta de cantante, sino un artista, porque es un joven que se ha diversificado en varias ramas del arte. Y esta noche vamos a conocer un poquito, bueno, por lo menos nuestra gente, porque sabemos que Nómico es un joven bien conocido en nuestro país, pero por lo menos vamos por estos lares y digamos que la gente que nos sigue por acá. Voy a conocer un poquito más a Nómico. ¿Cómo estás, Nómico? Feliz de estar con ustedes, que tenía tanto tiempo que no la veía y hoy me acabo de enterar que tú alzaste el vuelo y no estoy seguro si Mili sigue aquí, porque yo no veo a Mili en ningún lado, pero qué bueno que la magia del internet nos permite estar así, conectadito de nuevo. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Mira, ahora mismo tenemos un debate, Nómico, en relación a tu nombre. Cuéntanos un poco de dónde viene tu nombre, Nómico y cómo tú te llamas. Tú quieres saber la historia del nombre, o sea, de cómo yo llegué para ponerme el nombre o tú quieres saber qué significa el nombre. Bueno, las dos cosas, que es bastante interesante, ¿no? Ah, bueno, pues mira, una viene con la otra. Sucede que en los noventa yo estaba en la calle, pues yo soy un muchacho que viene de un callejón, criado por su abuela y su abuelo. Mi abuela era doméstica, mi abuelo era guachimán, mi mamá me tuvo a muy temprana edad, entonces ahí hubo unos temas. Entonces, cuando te pasa eso regularmente en los barrios y tú te sientes rechazado por tu familia, tú lo que haces es que tú te vas para la calle a buscar amor, a buscar, tú sabes, esa conexión. Bueno, pues luego de janguear mucho tiempo en la calle, que es donde yo conozco de hip hop, porque primero yo peleaba muchísimo, pero entonces me di cuenta de que sin yo pelear y sin yo, por ejemplo, llevo armado al colegio y todo, sin yo tener que pelear o sin tener que hacerle daño a nadie, a mí me hacían coro porque yo bailaba. Eso era lo que yo hacía primero, bailar. Yo tenía un tío que hacía electro boogie en los ochenta y él me enseñó a hacer electro boogie. Entonces, en aquel tiempo, lo que estaba pegado era mucha, mucho party con los playeros, todo eso y todos los tigres de los barrios se juntaban a echarse, pero no todo el mundo tenía quien bailar. Entonces yo empecé a bailar. ¿Qué sucede? Ahí me di cuenta de que yo no tenía que pelear para ser aceptado, pero un día montando patines con unos patines apretados. Obviamente yo no tenía para comprarme patines. Me dio un atrayón, me rompí la muñeca y yo dije, bueno, y ahora? Entonces ahí yo dije, ah, pero que yo puedo rapear. Ahí fue que yo empecé a rapear, pero luego de empezar a rapear, que yo estaba con un grupo del barrio de reggaetón. Yo conozco a DJ Mahogany, que es el que me enseña que el rap es una herramienta de una cultura que se llama hip hop y que dentro de la cultura yo tenía que educarme. Entonces lo primero que él hace es que me pasa un pequeño Larousse, que hay dos mentiras con lo que voy a decir, porque yo quería aprenderme un pequeño Larousse. Y lo primero es que es imposible aprendérselo y segundo que tampoco no es pequeño. Por eso es que es imposible aprendérselo, no es pequeño. Entonces, dentro de eso, ahí estábamos buscándome un nombre porque yo me llamaba MC Breaker, porque yo lo que hacía era breakdance. Ese era mi nombre del grupo del barrio MC Breaker, porque era la unión del breakdance y la que sabe, bueno, muchachos. Yo tenía 13, 12 años. Yo era un chamaquillo, yo era lo que se conoce como un menor. Y entonces, buscando nombre, yo estaba decidido a lo que yo quería hacer, porque ya yo había visto morir a varios amigos míos que estaban en la calle conmigo. Y uno de ellos que me dio muy duro era uno que se llamaba Guillermito, que yo llegué par de minutos después de los que andaban en banda conmigo. Eso era con lo que yo andaba todos los días, que hacíamos fechoría junto y de todo. Entonces, yo dije cuando Guillermito se fue, yo quería poder comunicarle algo, algo chévere para que él no sea que hubiera. Yo me pregunté qué hubiera pasado si yo lo hubiera enseñado a él o yo lo hubiera educado a él de la manera que me están educando a mí o de la manera que con la música yo estoy encontrando amor. Entonces yo dije, pero yo no lo puedo hacer con él, pero yo lo puedo hacer con otra gente. Entonces me encontré este nombre, que es un título más que un nombre, que un nómico, lo que es un poeta que observa la sociedad donde vive, crea reglas morales o consejos, se lo pone en canciones a la gente y se lo da a la gente, esos análisis o esos consejos, esperando que la gente pueda hacer algo bueno con eso. Y todo eso surgió por lo de Guillermito y porque tenía que cambiarme el nombre y porque me estaba aprendiendo el pequeño Larusa. Guau, guau, guau. Óyeme, pero de repente a veces uno piensa que cuando, por ejemplo, un cantante dijo, oh, The Rap, un reggaetonero en nuestro país, nos cuenta esa historia de que realmente es que estaban en la calle, que hacían fechoría, a veces uno me da incrédulo, ¿no? Dice, pero será verdad. Entonces, escucharte a ti, escucharte a ti, que realmente era verdad, que estabas en la calle, haciendo y deshaciendo, ¿no? De repente le es un poco chocante. Entonces, bueno, tú acabas de decir que más o menos como a la edad de 12 o 13 años que alguien conociste el rap a través de un joven que le gustaba, que hacía rap. Entonces, cuéntame exactamente qué te puso a escuchar que tú te enamoraste del rap. No fue por amor al rap realmente. Como te decía, en verdad, entonces son las primeras veces que yo estoy contando mi historia, de verdad. Tengo dos días haciéndolo porque una de las personas que me han ayudado en mi proceso psicológico me ha dicho que empiece a comunicar cosas. Entonces, y no lo hacía antes porque entendía que conozco mucha gente que atento a pena, que daban pena, atento a pena, se para colocarse. Entonces yo no quería eso y por eso la gente no necesariamente conoce ese tipo de cosas mías. Pero yo fui hijo o yo soy hijo de una muchacha que era muy linda, que era la más linda del barrio y que al ser muy, 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 muy pobre. O sea, yo era el más pobre, o sea, mi familia era la familia más pobre de un barrio pobre de aquí de Santo Domingo. Entonces mi mamá, el ser la más linda del barrio, mi mamá entendía que ella iba a vivir de su belleza, pero tuvo un hijo con 18 años. Entonces cuando eso sucede, la mayoría de gente habla del embarazo de jóvenes a temprana edad y de lo que le hace a la joven, pero nadie habla de lo que le hace a los hijos, ¿tú entiendes? Entonces obviamente eso lo que genera es un rechazo. A mí me rechazaba en mi casa, que tú no te puedes ni imaginar, porque yo era el culpable de. No sé si me doy a entender. Porque mi mamá era la salvación. Porque mi mamá era la salvación de la familia, ¿tú entiendes? Era la muchacha linda que se iba a casar con un tigre rico y que iba a sacar a todo el mundo de la pobreza. Entonces, al sentirme rechazado de manera natural, uno lo que hace es buscar la manera de sentirse aceptado o de sentir amor. Y eso es lo que lleva a muchos de los muchachos para la calle, porque ese rechazo te coloca ahí. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, como te decía, yo primero lo que hacía era pelear. Yo andaba en banda, en todo eso. Porque esa era la manera de la cual los otros tigres, entonces sí me iban a respetar y me iban a dar amor. Porque al comienzo era yo el que cogía golpes. Pero entonces yo me volví el que daba golpes. Oh my God. Pero yo lo veía, yo como que era como que sabía que no estaba bien. No lo sentía como culo y yo quería quitarme de ahí. Hasta que un día, como te digo, estábamos en una fiesta. En aquel tiempo se hacían fiestas en party de marquesina. Y yo empecé a bailar. Vi que se armó una ronda y yo empecé a hacer lo que mi tío me enseñó. Cuando empecé a hacer lo que mi tío me enseñó, vi que me hicieron el coro por eso. Entonces, en aquellos tiempos, estoy hablando del 94, 95, que es donde empieza DJ Playero a meterse para acá. Y Daddy Yankee, y todo eso, que era con casete. Y toda esa gente empiezan a hacer fiesta. En esa fiesta, entonces yo iba y yo empiezo a bailar para los tigres de otro barrio, que eran de los kilómetros. Y ahí es donde me conocen en los kilómetros enteros. Pero busco unos patines apretados, porque yo tenía que aprender a montar patines. Me doy un atrayón, me rompo el brazo. Y entonces yo dije, mira, ¿qué ni qué yo voy a hacer ahora? Entonces, uno de los muchachos del barrio, que me gusta mencionar, los llaman José Luis, él es el riquito del barrio. Ellos estaban empezando un grupo de reggaetón. Y un día yo hablando con él, yo le dije, pero ¿cómo es que tú escribes? Entonces yo me puse, escribí con él y yo le escribí una letra de una cosa. Y me dijo, pero eso debería de rapearlo tú. Y yo debería de rapearlo yo. Los muchachos no me van a aceptar, que se yo quién. Y los tigres, cuando lo oyeron, le gustó. Entonces yo dije, ah, pero míralo aquí. Yo no puedo bailar, pero yo puedo rapear para que me acepten. En verdad, yo no estaba enamorado de la música. Yo lo que estaba buscando es ese amor que yo no tenía, o ese respeto, esa aceptación que yo no tenía. Entonces ahí fue donde yo empecé a trabajar en ese sentido. Pero quien me trae la conciencia de eso es DJ Mahogany, que lo conozco entonces en finales del 96 o en el 97. Que me enseña que lo que yo estaba haciendo tiene una dirección, que eso tiene un norte, que eso influye en la gente y que yo podía hacer algo con eso. O sea, en verdad no fue por amor a la música. Fue por encontrar ese amor que yo estaba buscando en mi familia, si queremos llamarlo así. Cuando tú, por ejemplo, tú continuaste con el grupo de reggaetón con tu vecino, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo, digamos, que empezaron, por ejemplo, a grabar música y a hacer ese tipo de cosas? Ya de manera más profesional. Eso vino mucho después, porque ya yo ahí, en aquel momento lo que hacíamos era fiesta de cancha, concierto en la cancha, que uno agarraba a todos los radios del barrio. O sea, en aquel tiempo se usaban los minicomponentes, entonces uno cogía toda la bocina de los minicomponentes, la conectaba, pa, 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 conseguía un micrófono y entonces eso era el concierto. La tarima eran unos tanques de agua que uno entonces le ponía tabla arriba y entonces eso era la tarima. Hasta que en el 97 me dicen, había un grupo en República Dominicana que se llama Campamento, se llamaba Campamento. Claro. Y esos tigres estaban, estaba el playero por un lado matando a la liga, pero estaba entonces Campamento, que era la única cosa. Y uno de los muchachos me dice que el DJ de Campamento vive en el 30 de mayo. Yo, pero vamos para allá a conocer ese tigre, que es DJ más joven. Y ahí entonces conozco a Mahogany. Como te digo, hice un proceso de educación porque al comienzo él no quería janguear con tigre como yo, pero yo vi que ahí había algo. Entonces yo decidí caerle a la casa y yo le caí a la casa y yo esperaba a que él saliera o que él me quisiera abrir la puerta o lo que sea. Yo le hacía yuca a aquel que quiera porque yo sabía que él me tenía algo que enseñar. Entonces, y él me abría y él me enseñaba cositas a veces la que él vio entonces, un par de meses después, que yo estaba en serio. Entonces él decidió enseñarme lo que yo se llamaba profesionalmente. Me ayudó a educarme. Lo primero que él me dijo fue que si tú vas a rapear, el que rapea trabaja con palabras. Entonces tú tienes que aprender esta palabra. Y ahí fue que me dio lo del pequeño Larousse. Todos los días yo lo que hacía era sentarme a leer. Yo tenía una colección de LP y de casete y de muchísimas cosas. Entonces yo lo que decía, todos los días que hacía era sentarme estudiar, 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 estudiar. Y yo duré casi un año en eso, nada más estudiando sin rapear. Hasta que entonces yo entendí que yo estaba más o menos listo para volverme a lo que él entendía que yo tenía que volverme. Y entonces ahí es donde armamos. Bueno, no fue de inmediato. Ahí es donde yo empiezo a janguear entonces con los tigres de campamento, que eran de que la onda, con un par de tigres de esos, que eran de que los pro. Y luego de eso, por una cuestión, si tú supieras que fue coyuntural, porque los coros se hacían era en Simonico, en Villadualde. Ahí era que uno iba a hablar de rap. Pero como vivíamos de este lado del puente y en aquel momento obviamente no teníamos ni un peso, también me quedaba más fácil yo bajar de La Paz, porque yo soy de Sánchez La Paz, yo bajar de La Paz para el 30 de mayo caminando y juntarme en el Chimi, como es Ogani. Pero entonces ahí, todos los raperos de este lado del puente, que no habíamos mucho en aquel momento, empezamos a caer para el Chimi. Y ahí en el Chimi fue como ese grupo que nos juntábamos ahí, después de un par de cosas, entonces formamos Alianza Meca, que Alianza Meca era un conglomerado. En aquel momento lo que habían era el conglomerado, que bueno, Milly sabe de eso, porque ya le tocó el conglomerado de lo correcto. Nosotros hicimos el conglomerado de Alianza Meca, que éramos los tigres de este lado, así nos decían a nosotros. Estaba hablando de lo correcto ahora, Milly, diciendo de cómo fue que se armó eso, que yo estuve ahí el día que el núcleo pensó ese nombre y de todo. Pero entonces nosotros armamos Alianza Meca y ahí entonces, como en el 98, la primera vez que yo grabo una canción. En el 98. 98. Sí, yo conocía lo correcto en el 99. Y a ti te conocí un chismón para la... Sí, es que ellos vinieron después, ese correcto, lo correcto, bueno, usted, tú eres parte de lo correcto, vino después, un poco después de nosotros. Lo que pasa es que la comunicación no estaba igual que ahora, estamos hablando de 25 años. El internet, los celulares, ni nada de eso. Es como tan... No es un chismón. Antes no había cómo comunicarse, era como, bueno, los grupitos y lo que nos íbamos conociendo, ching, ching, a veces hacíamos amistades, a veces no. Eso era, nosotros nos conocíamos en las pocas fiestas que se hacían, que eran de aquel lado, en décadas, en Planet Groove, que eran discotecas, que discotecas de mala muerte, así full, que nos prestaban para que hiciéramos party de rap. Y ahí era que tú veías a los raperos. ¿Tú entiendes? Y era que tú veías, dije, ay, que este nuevo este, pero toditos nos conocíamos, íbamos 20 y nos conocíamos toditos porque éramos muy pocos. Pero eran buenos, muy buenos. Lo concierto. Lo concierto la tenía en la fama de que siempre se armaba un lío y unos asuntos. Es que si no se armaba, si no terminaba botellazo o le daban una puñalada a uno, la fiesta no se dio buena. Oh, mía. En serio. Eso venía, eso venía. Oh, my God. Ok, y con, bueno, ok, con, con, eh, se puede decir que con, o sea, paralelamente, tú estabas, eh, con tu, digamos, con tu carrera de rap, de rapero, pero tú estudiabas, no, mi Goda, tú estabas en la escuela. Yo, sí, yo hice mi escuela, yo me, yo estudié la primera parte de mi vida en, en la OIM, eh, bueno, de la primaria, hice la, lo hice en la OIM, eh, con una, una beca que mi mamá me consiguió, y la secundaria la hice en el, en el liceo nocturno de la UAS, en, ahí fue que yo hice la, la secundaria. Ya de ahí para allá, eh, perdón? Amelia, 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 Amelia de la UAS, no. Es el de la tarde, el de la noche era Jiménez Moya. Ah, ok, 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 ah, en la noche, pero verdad. Yo no sé para qué, pero le cambiaban el nombre. Ok, pues sí, continúe. Entonces, ok, entonces hiciste tu bachillerato, entonces. Yo ya estaba hace un rato, eh, como, eh, en la calle, en el sentido de musicalmente, porque entonces, eh, yo empecé a ver, si nosotros, como Alianza América, o Mahogan y yo, muy directamente, eh, tenemos un, o aportamos algo, a, a, al movimiento hip hop, o urbano, es que nosotros empezamos a evangelizar, nosotros andábamos como, como los testigos de Jehová, porque nosotros entendíamos, que, o sea, nosotros nos rechazaban, era obvio, tú entiendes, tú eras muy nuevo, y uno, en aquel tiempo, tú andabas como, en, jean, tenis, y un tichel, tú estabas preso. Entonces, nosotros le, eh, estábamos, eh, hicimos un cálculo de lógica, Mahogan y yo filosofábamos muchísimo, y en, dentro de ese cálculo de lógica, fue de que, men, es que la gente no nos va a consumir, porque no nos conoce, no saben lo que estamos haciendo, o sea, y yo lo explico de la siguiente manera, si tú tu vida entera, lo que ha sido, es comer arroz, 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 desayuno, comida y cena, desayuno, comida y cena, ¿cómo tú crees que va a reaccionar a tu cerebro, cuando yo te pongo un filete miñón, adelante? Lo voy a rechazar, claro está. Tú, tú vas a entender que eso es mejor, porque lo que tú conoces, es el arroz. ¿Tú entiendes? Entonces, cuando Mahogany y yo empezamos, nos dimos cuenta de eso en el 98, nosotros entonces salimos para la calle a predicar, era de que, saludo, tiene un minuto para hablar del hipó, y empezamos ahí a escuela pública, y empezamos a salir, porque lo que queríamos era tener un público, queríamos vivir de eso, entonces, en ese momento, es donde yo empiezo a trabajar, como formalmente, yo empecé a trabajar formalmente, a los 15 años, en septiembre del 98, faltando una semana para mi cumpleaños, mira como ahora, básicamente, mi cumpleaños en una semana, una semana y pa' la vida. ¿Por qué ya estamos en septiembre? Claro, el 18, yo estoy ahí ya, en 11 días, me toca, el asunto es, que Mahogany, ahí es una de las cosas más heroicas, y que más me impactaron a mí, que yo he visto, que fue que Mahogany, obviamente estábamos a pie, y estábamos en olla, muy en olla, entonces Mahogany dice es que los mismos raperos no van a hacer que nosotros vivamos de esto porque somos dos aquí la gente que tiene que ver, no tiene que ver con gente de fuera de donde nosotros estamos y Juan, que es el nombre de Mahogany a él no le gusta que yo lo diga pero Juan no se lo digan que se quilla agarra y se va entonces el loco hace una de las cosas más heroicas que yo he visto en mi vida entera que me inspiró a mí, que él empieza todos los días a sacar cuatro pesos con esos cuatro pesos el pasaje estaba a dos pesos y entonces él cogía un carro para la zona colonial a casa de teatro para hacia afuera a hablarle a gente que él había visto en televisión y el loco duró como ocho meses en eso diario saludo, mire que yo soy artista, que esto que el otro y todo el mundo lo rechazaba, todo el mundo lo rechazaba todo el mundo lo rechazaba hasta que un día, él conoció a un tigre que era el presentador, el segundo presentador de un programa que se llamaba el de Peine que estaba pegado en mando en ese momento que es el Zupi, que es Pablo Lozano y el Zupi cuando él le dice el Zupi le dice que es loco, men de verdad, loco, men yo estoy buscando un tipo así un DJ, loco de real, loco porque yo no conozco, men, loco loco tú soportas tú ganas una fiesta, loco de nosotros se llama el Funk Crew, loco nosotros somos el Funk entonces ahí es donde llegamos al Funk Crew me a jugar y me lleva a mí en la primera noche que él toca y que era una fiesta donde lo que estaban eran riquitos todos los ricos del país y ahí es donde nosotros generamos como un breakthrough como que hicimos una ruptura como que salimos del barrio y empezaron entonces a contratarnos de de los riquitos que eran gente que a muy diferencia de los raperos que yo tiraba una rima ápera o hacía lo que sea y los tigres lo que entendían que estaban compitiendo contigo entonces no era como ah mira que chulo lo que escribió Milly era de que tú y yo canté el disparate que escribió Milly aunque me gustó pero tú sabes era ese celo y esa competencia y sin embargo estos tigres eran de que loco me encanta la rima que hiciste en la octava del que se yo que se yo cuanto y la metáfora que utilizaste en el tal lado yo llorando de que te amo donde estaba mi vida entera entonces eso hizo entonces nosotros nos moviéramos para otro lado y ahí es donde entonces nosotros empezamos a tocar que fuimos los primeros raperos que empezamos a tocar por ejemplo en Cinema Café que era un lugar que no se tocaba y no ponían rap ni loco en casa de teatro y luego de ahí viene un lugar que se hizo muy famoso que se llamaba Fusion Rose que eso fue lo que terminó en el 2000 de abrirle la puerta a mucha cosa de lo que hoy conocemos como movimiento urbano he conocido una nueva una nueva versión vamos a decir de ti porque yo realmente no conocía ese pasado pasado y como como estábamos hablando como el internet y todo eso bueno yo aunque yo comencé con lo correcto en el 99 ahora que yo salía así a cada si no me equivoco creo que te conocí a ti tal vez fue en una de las batallas de Red Bull sí porque yo fui yo empecé a trabajar para Red Bull como imagen de Red Bull en el 2003 con Mahogany y cuando llega batalla de los gallos que es en el en el 2005 el que iba ahí para por ejemplo que eso fue es una historia muy chula el que iba ahí directo para la primera batalla de los gallos era yo porque el que primero que empieza a improvisar tirando aquí el primero que empieza a improvisar aquí es polanco pero un día y todo el mundo a nadie le gustaba dije porque no es que uno no dice vaina tan heavy todo el mundo estaba como en mala onda con eso hasta que un día yo estudiando videos en la casa de Mahogany yo veo que hay un concierto de Notorious vi allí en ese concierto del público se sube alguien coge el micrófono y le tira una improvisación a Vi allí que tú no te puedes imaginar o sea le robó el show de una manera fea pero vi allí cuando cogió el micrófono para atrás y le tiró improvisando se recuperó su show porque se comió al tipo yo digo dije men pero yo quiero vivir de esto y si un día en un concierto mío se sube un tigre a retarme y yo no sé cómo defenderlo entonces yo empecé a entrenar gente porque yo ya yo me inventé lo de tirarme con gente eso nadie lo había hecho y Polanco era el único que improvisaba pero él no sabía tirar entonces yo aprendí a improvisar de Polanco pero entonces yo empecé a enseñarle a gente a improvisar por ejemplo a Joa a R1 a todo lo que estaba en ese momento para yo poder echarme con ellos porque yo no tenía nadie con quien echarme entonces ahí después viene en el 99 es donde empieza un programa que se llamaba Dímelo Rapeando que es la primera vez que se hace improvisación en televisión en República Dominicana te quería preguntar sobre Dímelo Rapeando como que me saltea a Red Bull y no me sé en fecha yo soy mala tú sabes como que iba primero y una después pero ya ya estás contándolo así que lo primero fue Dímelo Rapeando que literalmente pasó porque nosotros saboteábamos los paris de rap porque como hacíamos rondas afuera de los paris de rap porque no nos dejaban rapear en la tarima porque no era muertista principal la gente no entraba a los paris la gente se quedaba viéndonos nosotros afuera eso también era muy común sí de la fiesta de hip hop eso era común yo yo fui el orquestador de esa vaina la gente todos los que organizaban fiestas se quillaban conmigo pero es porque yo entonces yo lo que quería era rapiaque y yo dije que a bailar y bailar música yo iba a ir a mi casa entonces como yo era el que me echaba con todo el mundo entonces yo lo que quería también era lucímela entonces yo organizaba rondas afuera y si no me la lucía yo entonces yo jalaba joa ojalá ver reúno ves dale tú que se yo que cómetelo y así fue que la vaina empezó a regacer y un día Leisman que era de modus operandi que era uno de los grupos más importantes de aquí resulta que Leisman era sobrino de Luisito Martí y él lleva a su primo a Robert Luis Martí que era el segundo presentador de Derremate él lo lleva a un a un party de esto cuando Robert Luis no ve rapeando el tipo le tapa la tapa de los sesos se le vuela y el tipo dice loco ustedes se atreven a hacer eso en televisión yo quiero hablar con mi papá esto hay que llevarlo a televisión y yo dije vámonos para allá lo que hicimos fue organizar a lo poco que sabíamos improvisar del país y ahí entonces empezamos a hacer dímelo rapeando en Derremate el cual me valió a mí mi primer radio que fue un minicomponente porque yo duré como seis meses ganando seguido obvio yo era el que le había enseñado a improvisar casi a todo el mundo pero eso hizo que mucha gente entonces empezara a improvisar mucha gente que no sabía el mismo Monsan por ejemplo me ha dicho muchas veces de que él empezó a improvisar porque él veía eso que la vaina se volvió un toque de queda entonces esa es la primera fase ya ahí la vaina se pone como más chulo el remate dura como dos años en el aire yo me volví el MC de Fusion Rose que Fusion Rose empieza en el 2000 y ya entonces 2003 viene Red Bull nos toma mi mamá como artistas ya ahí ya nosotros no estábamos yendo a los parís de los raperos porque ya uno estaba en otros coros y entonces ahí en el 2005 es donde viene Batalla de Gallos en Batalla de Gallos el que iba a ir inicialmente era yo pero ¿qué sucede? que yo no tenía visa y la primera Batalla de Gallos fue en Puerto Rico entonces la compañía me iba a sacar la visa pero el día que me pusieron para la visa era el mismo día del evento entonces no sabían a quién mandar y el único rapero que tenía visa era Kruklin entonces ahí es donde más se manda Kruklin para allá habían varios raperos que tenían visa pero se eligió a Kruklin déjame corregirte se eligió a Kruklin el problema fue que Kruklin entre las reglas uno lo sabía y no se podía rapear en inglés y pues Kruklin rapeaba en inglés claro 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 que eso era él cantaba un estilo bien ragamuffin a mí incluso me gustaba más Kruklin me gustaba mucho como rapero rapeaba durísimo pero él él manejaba mucho más ese feeling ragamuffin como ese tipo esa onda tú entiendes de chévere y dentro de todo porque yo te puedo decir porque fui yo que lo elegí fui yo que dije que dentro de lo que hay porque por ejemplo para batalla de gallo en el manual inicial por una cuestión yo creo que de tiempo yo escribí más de la mitad del manual inicial que se usó para batalla de gallo y fui fui yo mismo que dije que bueno loco dentro de lo tigre que hay Bob Kruklin es que tiene que ir para allá entonces y fue pero es lo que te digo o sea nosotros entendíamos que como iba a ser en Puerto Rico y no sabíamos tampoco era la primera vez y no había improvisador en Latinoamérica habíamos muy poco muy poco y no había tanto internet no no había había cuando eso estaba messenger que había un par de grupos de 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 rapero entonces por ahí para que tú entiendas por ahí fue que yo me hice amigo en el 99 2000 de cancerbero de muchos de los tigres que estábamos en ese momento como de que luego se hicieron muy grandes estábamos toditos en un grupo porque para Latinoamérica rapero de esa onda qué sé yo si habíamos 100 en Latinoamérica entera era mucho entonces estábamos toditos en un grupo de eso de lo de messenger pero 100 era mucho con la digamos con la calidad y el formato que ustedes utilizaban porque no estamos hablando de cualquier cosa no entonces pero una pregunta nómico cuando tú inicias tu carrera como solista eso fue ya en el 2000 como solista 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 la primera vez que yo grabo una canción como solista fue en el 2007 porque por ejemplo yo empecé a hacer también otros estilos sobre todo verbales la primera canción mía que ponen en una emisora que era una canción de Alianza Meca era una canción que se llamaba Por el Coro que era básicamente o sea era muy porque lo que estaba pegado era el hardcore rap y tú tenía que ser el más alcohol y el más filósofo y el más cosa y a mí me gusta eso eso era lo que yo hacía pero dentro de la misma premisa que yo tenía ahorita yo dije espérate que esto está heavy para los raperos pero si yo quiero que me consumo un público yo tengo que hablar más llano como la gente entonces yo hice por el coro que por el coro era una canción contando una historia de una gente que yo conocí y dejando un mensaje obviamente pero sonaba tú te vives riendo la canción entera entonces esa canción que salió en el 2001 a los raperos no les gustó ni un chin pero esa fue la primera vez que yo voy después de lo de Dímelo Rapeando esa es la primera vez que yo voy a la emisora de Los Riquitos que era la X cuando eso estaba cuál es tu versión que se yo como se llama Radio Listín la nota diferente porque la canción se pegó para allá entonces eso me abrió un público que luego me metieron en dos grupos de música alternativa pero en el 2007 yo hago una canción que se llamaba perdón en el 2005 yo hago una canción que se llamaba Con el Cuchillo en la Boca que era como siguiendo la misma versión de mi carro y yo la misma onda entonces esa canción la fórmula funciona y en el 2007 yo hago mi carro y yo en el 2005 yo todavía no estaba como se llama esto yo era parte de grupos yo no tenía el valor de tirarme solo pero cuando hago mi carro y yo me empiezan a escribir muchísimos muchachos que luego se hicieron muy grandes en la música alternativa de aquí para decirme loco vamos a hacer un grupo tú tienes que tirar un grupo solo tú tienes que hacer una vaina solo tú llenas conciertos tú solo y yo ya estaba viviendo de la música por los grupos en que yo estaba pero a mí me daba muchísimo miedo yo irme solo hasta que entonces en el 2007 con mi carro y yo que fue una de las canciones más famosas eso se pegó por todos los lados toda la vaina y yo le dije a los muchachitos que me estaban inscribiendo de que bueno si ustedes dicen vamos a arrancar y ahí entonces yo ya venía de tocar con una banda con una banda de jazz yo fui el primero en el 98 con el 99 con el 99 precisamente con el phone crew yo venía tocando rap con jazz y eso como te digo me sacó un poquito más para otro lado aunque yo seguía con los raperos yo me iba más por el otro lado porque sentía que me apreciaban más y entonces ahí nos inventamos Nómico y Estos Tigres que fue un concierto en el cual yo me estaba muriendo porque yo creía que no iba a ir nadie para la fiesta el primer concierto fue en Cinema Café y loco metimos como 400 gente en el primer concierto y eso para mí fue hermoso y ahí fue que yo dije pero tú puedes todo es rap claro después cómo te surge la idea o cómo comien o dímelo rapeando no, dímelo rapeando el 99 quizás tú estás hablando de noticias en rap no, dímelo 13 convictos de origen dominicano por cometer varios delitos lo que es preocupante pero no es ningún engaño que es el grupo más grande que deportan este año 101 mira yo siempre he dicho que yo tengo un phd en fresco entonces ¿qué sucede? con ese preámbulo te lo hago porque ¿qué sucede? yo ya en ese momento tenía porque noticias en rap 2015 en ese momento yo me había hecho ya una carrera como como publicista como mercadólogo por bucámara tú sabes o sea me llamaban para hacer jingle y yo dije yes cuarto entonces eso era super heavy ¿qué sucede? Nuria un día yo estoy durmiendo en mi casa y me suele el teléfono y cuando lo tomo me dice sí me habla no, me digo saludos le habla Nuria y yo dije ay que yo hice Dios mío me agarraron ahora sí fue verdad pero y ella dice no, que quiero que tengamos una reunión porque quiero que hablemos de algo entonces nos juntamos ella quería que hiciéramos una campaña nos cuadramos pero en ese momento estaba pasando ella mira mi currículum me dice pero tú has hecho tantas cosas grandes ya tú estabas en los premios soberanos varias veces ya tú esto festival presidente vaina pero tú no te puedes ir de aquí sin que nosotros hagamos algo porque yo no te conocía entonces ahí vimos para el colmo estaban poniendo ese fue el año que se terminó In the Heights aquí en el país que sucede que los raps de la versión en español de In the Heights son míos fue yo quien hice las traducciones oficiales de la película pero bueno el asunto es que ella dice ah mira ese musical que sí yo también hice los raps y me dice ahora sí es verdad tú no te vas de aquí a menos que nosotros no inventemos algo y yo dije acaba de llegar una oportunidad invéntate algo ahora mismo y con mi capacidad de improvisador yo lo que le dije fue oye vamos a un noticiero para gente que no ve noticias ¿cómo así? digamos un noticiero que un musical donde todo el mundo lo que va a hacer es rapear y vamos a traer figuras y vainas y esto y los otros no van a ser raperos van a ser figuras importantes y le vamos a llamar noticias en rap me dijo ¿de qué? eso suena como heavy tú te atreves a hacer un demo y tráemelo mañana y yo dale yo no sabía cómo lo iba a hacer yo no tenía cámara yo no tenía nada yo cogí mi teléfono armé un set en mi casa y me grabé y se lo llevé al otro día y ella me dijo esto es un palo vamos a arrancar y un par de meses después salimos con noticias en rap noticias en rap tú estabas súper pegado súper pegado en esa época o sea tú has hecho muchas cosas y una de las cosas que yo estoy recordando aquí que yo yo te vi en Hard Rock fue cuando hiciste la presentación del disco Sinergia claro claro cuéntame eso porque eso fue un palo y eso fue a otro nivel hay muchísimas gracias no Sinergia fue mi último álbum que yo edité como álbum que yo tenía mucho tiempo viendo también por mi bueno no surge honestamente de la familiaridad con Vitico yo acababa de hacer un disco de merengue que yo había filmado con una diquera y que la diquera lo engabetó entonces eso me trajo una pequeña depresión y yo lo que hice fue gracias a un consejo de un gran amigo que trabajaba papadiquera yo lo que me puse fue a diyoquear porque el contrato decía que yo no podía rapear como nómico pero no decía que yo no podía diyoquear como nómico y ya yo vivía del arte entonces un día uno de mis mejores amigos Miguel Pérez me dice de que óyeme vamos a hablar con Vitico si yo quiero es Vitico es Víctor Víctor me jala y me dice de que mira es verdad tenemos que pegarte si tú quieres pegarte de verdad tú tienes que hacer canciones buenas a una visión de una canción que si haya funcionado de verdad una canción por ejemplo como la mesita de noche Vitico jodía muchísimo tiene que hacer una visión de verdad de una canción de verdad una visión de mesita de noche dice la versión se la enseñó a Vitico la reporta de Vitico fue demoledora para mí buenísimo él me dijo a mí no me gusta cuando la gente graba o hace cosas con mis canciones pero esto yo creo que puede ser que me guste más que la original y yo dije ah bueno Vitico no me diga eso entonces ahí yo empecé con como te dije mi phd en freco yo dije ah pero si a Vitico le gustó le va a gustar más gente entonces escribí por amor yo dije yo la voy a grabar con Dani Rivera yo no conocía a Dani Rivera nunca lo había visto en mi vida nada ni mucho menos pero para que tú veas como el universo funciona cuando tú proyectas con tu mente sucede que yo estoy en un concierto en el cual a mí me contratan para un reencuentro o una remembranza de siete días con el pueblo me contratan para eso y yo voy y hago lo que yo tengo que hacer hago rapeo una canción que era llamaba la democracia que fue la primera canción que yo grabé con Víctor Víctor en el 2006 pero que la canción era una protesta y funcionó muchísimo pues apiándome de la tarima yo veo que viene un caballero chiquito con un sombrero una cosa me dice saludos usted es el joven que estaba ahí arriba ¿verdad? y yo sí ah mire yo soy Dani Rivera y yo quiero decirle que yo pensé lo que usted acaba de hacer a mí me encantaría grabar con usted yo oiga don Dani la canción se llama Amor en serio así fue fue así fue así y así mismo me lo fui tirando a todo el mundo me lo tiré a José Antonio me lo tiré a todo el mundazo porque mi idea realmente era que jóvenes por ejemplo no sé si ustedes sabían pero en verdad la primera bachata que se pega en el mundo en el 89 en el mundo que sale internacional fue la mesita de noche ok no lo sabía por ejemplo la mayoría de la gente o de los jóvenes o de gente de la edad de nosotros no lo sabe entonces mi idea era que a través de mí esas canciones nunca se apagaron tú entiendes y tú tienes varias de las canciones más importantes de la historia de la República Dominicana porque tú tienes por ejemplo para quererte para quererte una canción que ganó todos los premios en su momento tú tienes compañera tú tienes tú sabes con muchas canciones dominicanas que fueron muy premiadas que tuvieron un impacto muy grande pero que obviamente no eran de nuestra generación yo lo que hice fue tratar de rehacerla con mi onda obviamente y entonces para que la gente crearle la curiosidad a la gente que con Vitico yo tengo muchos cuentos con Vitico porque Vitico fue como mi papá Vitico un día él está en bueno en sin tacones ni colbata el programa de Faride cuando yo lo estaba abriendo y le dicen está ahí en una entrevista y una gente llama y le dice Don Víctor ¿cómo te estás? yo soy fanático suyo y de toda su música y de todo lo he escuchado todo en verdad debo de confesar que yo lo oí en una canción de Nómico que se llama La Mesita de Noche el tíger entendía que la canción era mía pero igual Vitico se lo tripeó muchísimo pero eso significa que se cumplió algo metido con las personas que pudieron escucharlo no si con ese álbum nosotros digamos que ese puede ser un álbum de colección porque digamos que tú recogiste canciones emblemáticas de nuestro país canciones que han sido grandes éxitos y como que veniste a este toque y efectivamente yo entiendo que sí cumplió con su con su cometido porque muchos jóvenes que no habían escuchado canciones como o sea esas canciones pues entonces las escucharon de tu voz realmente yo entiendo que eso sería uno es uno de tus grandes aportes a la música dominicana porque hay que ver ese asunto que todo tiene que reciclarse de hecho por ejemplo en estos hace un par de años hace como un año o dos Día Lupa también hizo una un remix con con el Don John de una canción de él o sea es siempre bueno que gente que está en la actualidad pues tome esas canciones así emblemáticas para que no se olviden Mille que tú tienes por ahí que tienes una pregunta yo le iba a preguntar realmente bueno yo no conozco tu orden cronológico por lo que veo pero después que yo sé que tú tuviste muchas muchos proyectos diferentes y todo eso pero de repente te fuiste creo que para Colombia creo que para Colombia correcto entonces Dino qué pasó ahí que te fuiste bueno muy honestamente yo conocí a un pana cuando yo estaba diockeando que se llama Andrés Barreto que él fue que se inventó la tecnología de Spotify entonces él trabajó con mucha tecnología lo conocimos en el 2013 para que tú entiendas ellos fueron que desarrollaron Uber yo usé Uber en el 2013 cuando era una prueba en Nueva York fue una locura y yo en ese mundo tan tecnológico y tan acelerado de estos tigres y yo dije ¡ah! ¿dónde yo estoy? y el tigre entonces me dice loco tú tienes que bajar para Colombia porque seguimos en contacto y la idea era inventar un proyecto de vaina de esto lo otro pasan los años y en el 2016 él se casa con una amiga mía y se mudan a Colombia ahí él me dice loco ustedes tienen que venir para acá porque aquí hay muchísimas oportunidades de esto de lo otro entonces nosotros Gloria y yo decidimos ir para allá a ver que lo que y llegamos ahí con el trabajo de la música pero caímos en un lugar donde imagínate o sea estos tigres desarrollaron Uber desarrollaron lo que hoy nosotros tenemos aquí como un pedido ya y todo ese tipo de vaina todo eso sale de un proyecto de Colombia que ellos y ellos tienen desde el 2011 que se llamaba se llama Rappi que es lo mismo lo que pasa es que en el mundo la tecnología se va regando dependiendo de la aceptación de los mercados y demás y muchísimas vainas loquísimas más entonces yo lo que estaba era empezamos a trabajar Gloria directamente empieza a trabajar como con nuestra compañía pues nosotros tenemos una compañía de comunicación entonces empieza a trabajar la compañía de comunicación para el Estado colombiano yo empiezo a conocer muchísimo tigres loquísimos entonces en ese mismo momento es donde empezamos porque noticias en rap lo seguían pasando en República Dominicana en el 37 pero ya eran cosas que estaban grabadas anteriormente o sea y la idea de hacer noticias es que las noticias sean actuales entonces ahí evolucionamos ahí es donde yo conozco de nuevo el proyecto de influencers para Instagram pero nosotros armamos noticias en rap a partir de instrucciones que nos están mandando allá pero para Instagram en un momento donde qué sé yo nosotros le decíamos a la gente de que íbamos a las marcas en el 2016 de que óyeme tú tienes que volver a tu medio tú tienes que hacer tus propios comerciales pero no se llaman comerciales se llama contenido ese contenido la gente lo va a ver a diario en tu cosa y la gente me decía que usted está muy loco y nos soltaban yo volvía de nuevo para el lugar donde me hacían sentir que estaba menos loco y lo que hicimos fue eso mismo desarrollar la compañía de comunicación meterlo en muchos proyectos que tenían que ver con eso con tecnología no enganchamos en ese mundo y entonces allí duramos dos años que sucede que como parte de ser los primeros en esos dos años en noticias en rap en las redes nuestro contenido se va a una locura también todo empieza y se vira nosotros volvimos noticias en rap en vez de noticias lo volvimos educativo y llegó al punto que para que ustedes entiendan a nosotros nos reportaron más de 40 colegios y escuelas y algunas universidades que daban clases con los videos de nosotros que yo tengo todo eso por ahí como tesoros míos y entonces llegó un momento donde nosotros o renovábamos los papeles colombianos o o que íbamos a hacer entonces ese mismo fue el año que que nos tocó hacer la alfombra roja de los premios soberanos rapeando que eso también nos trajo muchísimas cosas lindas y Gloria y yo decidimos de que tú sabes que vamos a volver para Dominicana y y vamos a ver qué sucede allá vamos a ver qué pasa entonces de ahí fue que nosotros volvimos de nuevo a finales de 2018 y y hemos estado entonces siguiendo construyendo eh cositas con con algunos proyectos trabajando con la compañía eh y y nada divirtiéndonos efectivamente pero ahora bueno y y como que dice tuvimos dos años de perdido ¿no? con la pandemia básicamente exactamente bueno en la actualidad ¿cuáles son los proyectos que tú estás desarrollando? bueno en la actualidad yo estoy trabajando con mariposas y acero eh con con el musical que Wadis eh porque el musical que espero que en algún momento lo 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 puedan ir a ver vamos a estar ahora el 25 y el 26 de noviembre vamos a estar en el gran teatro del Cibao eh y con mariposas de acero eh decidí incluirme primero como actor luego me dejó ponerle la mano y a insuciarle un poco la música del musical como él dice vio su productor musical también eh y entonces terminamos haciendo la música él Pablo Ambiórix eh y yo y entonces también como el musical es 70% rapeado adivina quién fue que tuvo que enseñar a todo el mundo rapeado tú pero tú tienes buenos tú tienes buenos alumnos eh porque está por ahí acento y y uno cuantos muchachos ¿no? no acento yo tuve que traerlo porque acento es un muchacho que yo lo conozco desde que él tiene 11 años para que tú para que tú entiendas entonces yo le dije a Wadi porque él estaba buscando algunos tipos de raperos y haciéndome preguntas y más y yo dije mira hay que traer acento yo no sé si tú lo conoces pero este muchacho es lo máximo y entonces me dice ey quién más sea Manolo Tavares Justo que no sé y yo dije loco me dice ¿qué tú crees de Nico? yo dije Nico el hombre Nico es uno de los tigres más talentosos que yo conocí en mi vida entera pero también es porque yo necesitaba refuerzo porque el único raperos que hubo yo entonces tú sabes todo el mundo es muy talentoso obviamente tú tienes una Nash Labogar que une una constelación entera tú tienes a Honey que es una constelación más grande tú tienes a Dalgisa Pantaleón que también es es la constelación de las constelaciones pero me tocaba enseñarles a rapear para que sonaran bien porque el musical es muy específico con esas cosas entonces estoy trabajando con Mariposa como te dije también como parte de la producción ejecutiva también y ahora estoy trabajando mucho que por eso ustedes están viendo muchos contenidos que yo estoy saliendo en Instagram porque tiene que ver con un proyecto que yo tengo que se llama ¿cuánto y por qué vale lo intangible? que es realmente un libro en el cual yo describo en el mundo nuevo qué es lo que nosotros necesitamos para nosotros sobrevivir desde el cambio psicológico que hay que hacer desde las integraciones porque tenemos inteligencia artificial yo me hice ingeniero en prompting de inteligencia artificial yo vivo estudiando muchísimas cosas loquísimas por si acaso a mí me gusta saber y entonces pero yo me di cuenta de que hay mucha gente que no necesariamente está mirando lo que tiene que mirar o entendiendo que en realidad con lo único que tú puede batallar la inteligencia artificial son con hay un estudio que se publicó incluso en la BBC que dice que las habilidades más necesitadas de aquí a los próximos 10 años le llaman habilidades blandas que son habilidades blandas empatía comunicación identidad cultura todo tiene que ver con el ser humano pero la sociedad nos enseña que nosotros tenemos que ser cada vez menos humanos cuando el mundo nos está pidiendo que si somos más humanos mientras más humanos somos más trabajo vamos a tener entonces tenemos que empezar a buscar para adentro y de eso que trata el libro de eso que tratan los contenidos que estamos entonces poniendo ahí en la página y con eso la idea eso mismo ya empezar a hacer algunas conversaciones a dar algunas charlas porque lo que te digo ya yo lo sé porque lo pude vivir porque pude vivir en el futuro y queremos llamarlo así tú entiendes cuando me junté con todo estos tigres tecnológicos con toda esta gente que ha desarrollado vaina grandísima y ahí yo lo aprendí lo apliqué a mi vida y me funcionó pero yo quiero que como nómico porque recuerda que un nómico lo que hace es aprender cosas ponerlo simple para que la gente a quien le llegue pueda hacer algo con esto yo lo que dije pues yo tengo que decirle esto a la gente y tengo que comunicarle esto a la gente y por eso el libro y por eso los contenidos yo te iba a preguntar sobre un proyecto a futuro pero ya acabas de hablar de lo intangible así que no sé si tienes algún otro proyecto además de ese mientras tanto eso es lo que hay eso me tiene yo estoy diseñando después de un proceso un proceso depresivo y de ansiedad y de varias cosas que nos agarró a mucha gente yo me di cuenta de que yo podía diseñar el mundo en el cual yo quería vivir entonces yo lo que estoy haciendo eso y he tenido la gracia siempre de de divertirme yo entiendo que yo nunca he trabajado incluso cuando era camarero cuando fregaba plato cuando cargaba blog yo entiendo que yo nunca he trabajado yo lo que hacía era jugar porque eso a mí me divertía tú entiendes entonces ahora lo que estoy haciendo es eso buscando también o generando proyectos que a partir de cosas que a mí me hacen feliz pero para compartirlo con la gente esperando que yo creo que al que le llegue y quiera quiera hacer algo bueno con eso lo va a hacer de eso se trata bueno realmente nos hemos dado un plato fuerte mira esta entrevista era de que 20 a 25 minutos para estar fluido tenemos una hora que lindo en verdad va bien muy bonito prácticamente porque realmente ha sido una hora súper 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 pues fluido con escucharte a ti realmente realmente nos llena de mucho orgullo saber que contamos con jóvenes como tú que de una u otra manera influyen de una u otra manera influyen a nuestra gente yo estoy segura yo soy una persona que trata de ser bien optimista y precisamente en la naturaleza el digamos el objetivo de este programa es eso es presentar a esa gente que realmente está haciendo muchas cosas es súper interesante y que están digamos que contribuyendo al desarrollo de nuestro país ya por último me gustaría saber Nómico del niño de 12 13 años que quería saber muchas cosas para explicarle a su amigo otras cosas digamos que que queda de ese niño y de repente así que mensaje tú le darías a esos niños que están en ese en esa edad en este momento que de repente pudiera tú pues contribuir a que se vean reflejado en ti yo creo que todo yo creo que ese niño nunca se fue ese niño siempre ha estado lo que pasa es que ese Guillermito que se fue se volvió mucho Guillermito más y yo lo que hago es reproducir ese amor a mi amigo que se fue físicamente a muchos otros amigos dicen lo cuántico que las cosas no son ni malas ni buenas que todo eso va a depender de cómo nosotros interpretamos lo que sucede afuera de nosotros dependiendo de cómo tú lo cojas así va a ser entonces yo entiendo que aunque sufrí mucho la vida de mi amigo él también me dio un regalo un regalo que fue una decisión de yo tomar ese dolor tratalo y hacer algo bueno con él para compartirlo con el mundo entonces mi consejo mi consejo sería eso si si tengo que dar un consejo entiendo que yo no no tengo que dar ningún tipo de consejo pero eso fue lo que me funcionó a mí de una forma u otra porque socialmente nos enseñan a que a que tenemos que ser los sufridos a que alguien tiene que venir a ser al vano a que pobrecito mentira tú eres eso si tú quieres hacer eso pero es bueno que se sepa que también está la otra opción en mi caso yo decidí la otra opción te también qué chulo qué chulo qué chulo bueno no esperábamos menos de ti realmente pues nada vamos a despedir a Nómico dándole las gracias por estar por haber estado con nosotros a ver no digamos que he hecho habernos engalanado la noche y que yo me acuerdo yo estoy viendo todos los días yo estoy conectándome con eso y tú sabes que si tú si tú tienes alguien aquí que te pueda mandar fallar porque la disquera con que yo hice esos álbumes me acaba de dejar un par de CD que le quedaron y ya la gente no usa CD pero como tú dijiste ahorita eso es de colección y yo te puedo mandar ahí personalizar con todo mi amor y con toda esa energía buenísima pues igual te lo voy a guardar aquí claro que no claro que sí yo lo voy a buscar yo voy a mandarlo a buscar para que me lo vuelven a mi casa y de repente cuando alguien venga porque me lo traiga de todas maneras yo realmente guardo en mi pensamiento en mi corazón todas tus canciones realmente y me siento muchas veces vamos a escuchar la canción de Nómico me encantó ese álbum a mí me encantó muchísimo y también pues otras canciones esas que tú tenías bien jocosas yo me acuerdo así la del core y todo eso bien chulo realmente yo disfruté bastante disfruté bastante de tu música y realmente nada agradezco que existas porque tú eres de la tú eres parte de la diversidad que eso es lo que tenemos que hacer de repente no estar criticando lo que hay si es bueno o malo sino ponerle a los muchachos otra cosa para que ellos cojan de repente ¿no? Amén 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 opciones hay claro que sí bueno vamos a despedir a Nómico y entonces nosotros vamos a venir a despedir el programa y a poner nuestra nuestro pequeño anuncio Nómico antes de irnos déjanos tus redes sociales para que y luego tus redes sociales pueden pueden buscarme en Instagram sobre todo como arroba Nómico con una G delante G N O M I C O y en YouTube que estamos subiendo unos contenidos también muy ápero hay una entrevista con José Antonio Rodríguez hermosísima José Antonio hablando de por qué la cultura vale dinero y hablando en número y este domingo sale una con Wadis Jaques que yo le decidí llamar magia la idea que crea la materia y lo pueden buscar en mi canal de YouTube que es Nómico TV G N O M I C O TV y ahí entonces pueden encontrar también mucho contenido Chulisa y muchísimas muchísimas gracias por el honor y por toda la buena onda que siempre me han mandado tanto tú Mili un saludo a tu hermano que no sé él está viviendo aquí vuelta en California él está de visita aquí en estos días estaba en Colombia en estos días ahora mismo está aquí y ya se va se va en este mes ya pero pasa por allá pasa dámelo invíteme invíteme perdón te voy a escribir bueno mañana para no molestarte tan tarde te voy a escribir para que pases por allá no tú no molestas muchacha dale para allá tú eres tú eres de las mal y yo acá están igualito mi amor un beso un abrazo gigante gracias por el cariño siempre y por esa palabra tan hermosa y esa energía tan linda que tú siempre me has mandado gracias un besito a Gloria claro que yes la reina la verdadera jefa un hombre no mentira muchas gracias por haber compartido con nosotros de verdad ha sido un placer y conocer varias cosas más que todavía no conocía de ti honradísimo gracias a ustedes de corazón beso abrazo y feliz noche bendición igual trato de mis sueños lleva tu cara pintada bueno pues nada mire entonces yo no nos queda tiempo para dar las noticias vamos a dar las noticias de manera diferida después entonces porque realmente tuvimos un plato fuerte económico uno de los de los jóvenes artistas de nuestro país realmente bueno vamos a mire y despide el programa muchas gracias a todos por compartir con nosotros hoy y les recuerdo que nos sigan por las diferentes redes sociales de cabina 34 radio y jubia acción y jubia acción por facebook nos vemos la próxima semana y que tenga una feliz resto de la noche amén bye desde hace 52 años estamos aquí para ti ayudándote a cumplir tus sueños gracias a tus aportes desarrollamos diversos programas de responsabilidad social casi 1500 millones de pesos invertidos en planes de becas impactando a más de 5000 hijos de nuestros asociados celebramos 52 años junto a ti maestro más que un socio nuestro principal aliado cooperativa nacional de servicios múltiples de los maestros copnama un esfuerzo colectivo del magisterio nacional los maestros de los maestros los maestros muchos maestros indina de los maestros nos va a existir y más que un sueño